Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. La Asunción de la Bienaventurada Virgen María, patrona del Paraguay. Cuando dejaste la tierra, evidentemente subiste al cielo, pero debo decir que antes no estabas excluida de los cielos y que después, al elevarte por encima de los coros celestiales, mostrándote muy superior a las criaturas terrestres, no dejaste la tierra. En verdad, al mismo tiempo, embelleciste los cielos e iluminaste la tierra con tu gran claridad. Oh, Madre de Dios, tu vida en este mundo se tornó extraña a la vida celestial. Tu tránsito tampoco ha modificado tus relaciones espirituales con los hombres. Te has manifestado como el cielo, capaz de contener al Dios Altísimo, ya que pudiste ofrecerle tu seno para llevarlo. Más aún, tomaste en nombre de tierra espiritual de Dios, puesto que tu carne ha colaborado en esta inhabitación. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Bendeciré al Señor, mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben, prueben, prueben que bueno es del Señor, hagan la prueba y véanlo, dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy esta gran fiesta, la Asunción de María Santísima al cielo. Ella es patrona del Paraguay, patrona de nuestro país. Pidamos por intercesión de nuestra Madre, para nuestra nación lo mejor. Pidamos sobre todo su protección sobre cada una de nuestras familias, sobre cada uno de los habitantes de nuestro amado Paraguay. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tu solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. gloria, 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 gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado un cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que tendiendo siempre hacia los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la gloria del cielo. Por Jesucristo, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió el templo de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor, porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo, como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo, y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón, que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Una hija de reyes está de pie a tu derecha. Es la reina, adornada con tus joyas y con oros de ofil. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Escucha, hija mía, mira y presta atención. Olvida tu pueblo y tu casa paterna, y el rey se prenderá de tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Las vírgenes van detrás. Sus compañeras la guían con gozo y alegría. Entran al palacio real. De pie a tu derecha está la reina, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre. Y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo. Cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos. Luego, aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder. Porque es necesario que Cristo reino hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será vencido es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. El niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó. Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidora acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos ante este Evangelio tan hermoso, Lucas, que nos está hablando, Lucas, que nos está presentando el servicio. María que se pone en camino justamente para ayudar a su prima Isabel. Isabel, Incare, María, Nazaret, 180 kilómetros. Imagínense en aquel tiempo, queridos hermanos. Humene, María y Upibe, Burro, Aria lleva. Seguramente que allí le habrá acompañado José o algunos de sus familiares y venir pasando las montañas de Samarí en línea recta, lleva a la Yayutá. O si no me no llevo leaba y tenera, por el Valle Estrelón. O pepeis fácil, vete a Inacuría, lleva. Pero en fin, la cuestión que el Evangelio no nos cuenta el camino, ni nos dice si tomó un avioncito, ni me tenía helicóptero, no hay por ahí va a qué. Entonces se dan cuenta, queridos hermanos, aquí estamos hablando del servicio. Antes de esto, nosotros habíamos sentido y habíamos escuchado y habíamos reflexionado y Lucas nos había presentado sobre el Evangelio, ¿verdad? En que Gabar, la fuerza de Dios, había anunciado a María que sería la madre. Y cuando ella acepta y engendra a Dios, engendra a Jesús en su seno, su prima que la estaba necesitando. Estaba de seis meses y llueve el ángel Gabrielo Mombeu. Nada es imposible para Dios. Ahí tienes el ejemplo. Tu prima Isabel, que hace seis meses que está embarazada, de ahí por ahí va a la WhatsApp, de ahí por ahí va a la teléfono, de ahí por ahí va a la maízame, de ahí va a la tenapé. Esa es la intuición. Eso es lo que recibe como mensaje y se pone en camino. Pero onda ahí, oíla, opeañón, te alleva, sino que aquí cuando se encuentra, apenas oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, en el vientre de Isabel. Es decir, queridos amigos, la presencia de Jesús, la presencia del Salvador, si nosotros seriamente somos cristianos, tiene que susultar o hacernos susultar por dentro, en nuestro interior. Esa vida que se estaba generando, que era justamente la de Juan el Bautista, es la que salta de alegría. Es la vida que nosotros tenemos entonces por dentro. Es la que tiene que saltar de alegría. Porque... ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo y el niño saltó de alegría en mi vientre. Es lo que nos hace saltar de alegría en el seno. Cuando sentimos la presencia de Dios, queridos hermanos, cada uno de nosotros encontrando al hermano desde adentro, tiene que susultar la vida, tiene que susultar, moverse ese Dios que tenemos adentro de la misericordia. Porque... Y por último, queridos hermanos, después de este cántico maravilloso que hace María, y que hace una síntesis, porque Dios cumple con su promesa. Y entonces María dice que se queda tres meses con su prima a ayudarle. Pero este es un número teológico, ¿verdad? Tres meses significa en ese mismo lugar donde había quedado el arca de la alianza tres meses, ahora también María, que le lleva a Dios en su seno, es la nueva arca de la alianza. Como se quedó el arca de la alianza en aquel tiempo, ¿verdad? En la casa de este israelita, ahora también María se queda en el mismo lugar tres meses, porque es la nueva arca de la alianza. Bueno, queridos hermanos, vamos también nosotros a susultar con este encuentro de Dios en nuestro interior. Que salte de alegría, porque nosotros justamente nos comprometemos a hacerlo presente en nuestra vida, en nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, ahora profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vení a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada petición respondemos, recibe Padre nuestra oración. Recibe Padre nuestra oración. Por la Iglesia, de la que María es Madre y Maestra, para que reconfortada en la esperanza, sea siempre comunidad evangelizadora, oremos. Recibe Padre nuestra oración. Por el pueblo de Dios que peregrina en el Paraguay, bajo el patrocinio de María, para que su ejemplo de humildad y entrega, cale hondo en todos, oremos. Recibe Padre nuestra oración. Por los enfermos, para que reciban la asistencia necesaria y el consuelo de Dios en cada momento, oremos. Recibe Padre nuestra oración. Por nuestra patria, para que a los pies de María Santísima, camine por sendas de fraternidad, servicio, alegría y solidaridad, oremos. Recibe Padre nuestra oración. Dios Padre de bondad, escucha todas nuestras peticiones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mi sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, cola en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y saname. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, Dios, te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Oración. Llega hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio y con la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará a tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para el pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu hijo el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, ampere, ogene, oh, sana, oh, grande. Santo es, en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Señor, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Morirte diste todo, ofreciéndote en la cruz. Era el cielo buen Jesús que nos daba de este modo. Oración final Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Señor, te pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, al finalizar nuestra Eucaristía, nos encomendamos a nuestra mamita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Amén. 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 eres María, reina de la paz. Amén. Amén. Eres María, reina de la paz Amén Amén